Tengo el auténtico placer de presentaros a dos de los DJs más importantes de la provincia de Cádiz Uno de Rayfart, otro de Animalia Esta noche aquí en Al-Hosaina en Málaga Los señores DJ, DJ and on DJ Jema Tengo el auténtico placer de presentaros a dos de los DJs más importantes de la provincia Tengo el auténtico placer de presentaros a dos Jame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I've got love making me whole Say it's you both hand up your heart and shine on me I've got peace deep in my soul I've got love making me whole Say it's you both hand up your heart and shine on me I've got peace deep in my soul I've got love making me whole Say it's you both hand up your heart and shine on me I've got peace deep in my soul I've got love making me whole Say it's you both hand up your heart and shine on me 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!